Tírale algo para que se vaya, porque yo no voy a pasar nada. Tírale, para que le falte de una vez. Mira. Oye, no se dejan ni yo, ¿y qué? Esa es la práctica que compre. Como si nada, Aníbal. Ahora sí. ¿Por qué estás rojo? ¿Por qué estás rojo? No, no, no. Bueno, y aquí vamos en el hike hacia Santa Clara. Tenemos al frente a Stephanie, Gisela, Yariza, Aníbal, Gualesca. Javi. Viene la Jepa, la Jepa. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡Marita arriba! ¡Marita arriba! ¡Marita arriba! ¡Marita arriba! ¡Llegó! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.